Bienvenidos a la asignatura Inteligencia de Negocios. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Administración de Base de Datos, desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal Experimentación y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas. Su relevancia reside en familiarizar al estudiante con las oportunidades de explotación de datos, cubriendo los procesos y métodos de recopilación, almacenamiento y análisis, promoviendo con ellas el desarrollo del conocimiento y el logro de ventajas competitivas en una organización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar e implementar soluciones de inteligencia de negocios acorde al requerimiento de la organización, empleando metodologías y herramientas modernas para mejorar la toma de decisiones. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!